Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre Grace porque hoy me siento aquí a charlar con vosotros, tengo aquí mi chuletilla porque básicamente me apetece hacer un update general, explicaros cómo está el tema de la novela porque sé que a raíz del TFJ y todo este tema ahora estoy empezando a hacer promoción y además sé que muchos de vosotros estáis con algunas dudas y algunas cositas así que me voy a sentar hoy a charlar de Grace, a contaros un poco cuál ha sido el proceso de todo este proyecto así como un poco a vista general y nada, eso, que hoy vamos a hablar de Grace, así que no me arroño más, vamos a empezar para todos aquellos que seáis más nuevos, voy a contaros un poco en general de dónde salió esta idea por qué me dio por escribir un libro, desde bien pequeñita que me gusta escribir, escribía cuentos y este no es mi primer libro, no es mi primera novela pero digamos que este es el primer gran proyecto que cogí así como rollo por los cuernos y que me he puesto a trabajar en serio con él y que me he propuesto publicarlo no será el primer libro que tenga publicado porque sabéis que saqué el diario Bullet con la editorial Zenith de Planeta que es la guía sobre el bullet journal que venía con la libreta y demás que lo podéis conseguir aún en Amazon, la casa del libro, bueno, tenéis links abajo a la cajita de información pero bueno, digamos que esa experiencia que tuve con ese libro fue completamente distinta a la que estoy teniendo ahora básicamente porque aquello era un librito muy corto, muy en plan más didáctico que no una novela de ficción por lo tanto este proceso en el cual me encuentro aún ahora ha sido muy largo y muy diferente bien, ¿de dónde salió la idea de Cazando a Grace? Cazando a Grace empezó siendo todo un sueño, ¿vale? un día tuve un sueño un poco raro de una escena o sea, vi una escena y de esa escena empecé a darle vueltas, a darle vueltas y cuando tengo una idea para libros o historias o cualquier cosa lo que hago es abrir mi aplicación de las notas del móvil y escribirlo en plan guión y explicarme ahí las cosas que se me ocurren y luego esas ideas las voy desarrollando Cazando a Grace empezó así, vi una escena en un hospital en un sueño y luego pensé, hala pues, uy, uy, ah, uy y ahí, ahí, ahí empezó a hacerse la bola más grande y acabo saliendo la historia en la cual sigo trabajando ahora ¿qué pasó? esa historia decidí atacarla y trabajarla en el NaNoWriMo del 2017 que fue cuando empecé a hacer vídeos del NaNoWriMo también que el NaNoWriMo es el National Writing Month es básicamente un reto donde tienes que escribir una novela durante el mes de noviembre son 50.000 palabras que tienes que hacer y entonces dije, vale, pues voy a coger esta idea y voy a hacer esto pues venga, me lo planteo y lo cogí, ¿qué pasa? que no, o sea, yo normalmente cuando quiero escribir algo lo que hago primero de todo es coger la idea trabajar la idea, trabajar los personajes, los sitios, trabajarlo todo hacerme un súper guión una, en plan, un esquema, un guión muy completo de toda la historia y entonces una vez lo tengo todo claro, tengo todos los caos atados es cuando me pongo a escribir con Cazando a Grace no hice esto y realmente es una de las cosas que, de las cosas que más he aprendido también porque ha sido un caos, ha sido un completo caos la historia ha cambiado tanto, pero tanto desde el principio bueno, mucho ha cambiado entonces cuando me puse a escribir en el NaNoWriMo escribía sin guión, sin un objetivo final simplemente dejaba que fluyera las ideas y estaba, bueno, no me lo tomé como un proyecto en serio sino que era más que nada para el reto sea, a ver si puedo escribir 50.000 palabras en un mes y dejarme llevar sin guiones ni nada, ¿no? dejar la idea fluir porque tampoco pensaba que fuera a acabar de gustarme o realmente pudiera sacar un libro, libro de lo que estaba haciendo por lo tanto, como, digamos que no me lo estaba tomando en serio como para luego hacer lo que voy a hacer ahora al final con ello, ¿no? entonces, estuvo bien como aprendizaje es que he aprendido muchísimo con todo este proceso estuve bien así como experimento pero no lo vuelvo a repetir, os lo digo a no ser que sea para cosas más cortas, de escritura creativa, cosas así no vuelvo a hacerlo porque ha sido un caos luego el pasarle el filtro, limpiar, ordenar, reorganizar que es todo lo que estuve haciendo empecé a hacer esto en el nanoraimo del año pasado el 2018, cogí la historia por los cuernos y dije, a ver, esto no puede ser ya tengo clara la trama, ya sé qué va a pasar cómo lo voy a distribuir cómo lo quiero organizar pero faltaban muchos huecos por rellenar había cabos sueltos que había que atar entonces me puse a hacer todo esto a como llenar los huequitos que me había quedado a lo largo de la historia a raíz de no haberla escrito partiendo de un guión entonces tenemos que esto la idea ha partido de un sueño fui ahí experimentando con ella escribir, 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 escribir ir creando personajes de la nada así en plan improvisando luego con el siguiente narro me propuse arreglarla estructurarla bien preparar toda la trama que con esto he contado con Patricia que Patricia es mi socia una de mis mejores amigas y es mi editora para este proyecto porque Patricia es una persona que sabe mantener la realidad muy bien puesta y te dice las cosas claras como digo yo siempre que me rompen los sueños pero ha sido realmente un filtro muy bueno para esta historia porque a mi se me va la pinza y me flipo mucho con las cosas y entonces era como que tener a Patricia ahí para ayudarme a cuadrar las cosas a decirle vale si hacemos esto que no se que no se cuantos ella me ha dado un punto externo porque esta es otra de las cosas con la que me he encontrado es que la historia, este mundo estos personajes viven aquí dentro de mi cabeza para mi todo está muy claro para mi todos los personajes tienen unas características concretas yo los conozco bien pero que pasa que un lector, una persona externa a mi cabeza no tiene esa misma información por lo tanto tener a Patricia también ahí como el punto de referencia externo me fue genial a la hora de ver que cosas funcionaban que cosas no funcionaban que cosas entendían y no se entendían porque pasaban unas cosas bueno como que esto que me ha ayudado muchísimo Patricia sabes que te quiero un montón esa digamos fue la primera etapa de creación de esta historia de altibajos completamente pues de tener meses de bloqueo total de decir a la mierda porque es que me estoy aquí tirando horas reorganizando esto que me saldría más a cuenta hacer borrón o sea coger la historia crearla y reescribirla entera que de hecho me lo planteé varias veces porque llegué a un punto de estar súper frustrada porque había capítulos que me encantaban y había partes que la asoteaba porque era como era una historia que estaba escrita a lo largo de casi dos años por lo tanto la voz mi manera de escribir también cambiaba y era como un no me gustaba nada entonces al final me centré un poco y dije vale en vez de reescribirlas de cero vamos a hacerlo al revés vamos a coger la historia vamos a cuadrar todas las cosas vamos a ver qué hace falta arreglar me hice una súper lista de cosas por cambiar arreglar ampliar corregir y demás y entonces cogí el manuscrito por los cuernos empecé a hacerlo todo 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 no reescribía pero sí que lo que hacía era coger el capítulo del manuscrito antiguo copiar pegar filtrar limpiar quitar adaptar cambiar no sé qué no sé cuántos hasta tener el capítulo decente digamos el capítulo del nuevo manuscrito este yo creo que este ha sido el proceso más duro que he tenido a lo largo de la novela el tener que coger esa historia y volver a darle forma otra vez de una manera que me gustara pero bueno esto ha sido también algo que he estado haciendo en los últimos meses porque a raíz de bueno sabéis que estaba estudiando el grado en diseño y creaciones digitales que ahora ya he acabado entonces me tocaba en el último semestre me tocaba hacer el trabajo final de grado en una de las asignaturas que había hecho había hecho la creación de un ebook como hacer un libro digital y la verdad es que me gustó mucho porque implica el uso del código HTML CSS que es una cosa que a mí se me da bien y me gusta y aparte me parecía interesante el hecho de poder crear el libro digital porque como también sabéis estoy como muy de esto con el Zero Waste los temas de sostenibilidad y tal a mí que me gusta mucho leer yo personalmente a mí me gusta leer tanto en digital como en físico sí que es verdad que la experiencia es muy distinta pero teniendo en cuenta esto lo del uso del papel los costes que tiene el producir un libro y tal pues el hecho de tirar por ebook me gusta y me hace sentir un poco mejor en el sentido de decir bueno mira sigo leyendo sigo consumiendo cultura pero de una manera un poco más sostenible entonces como estaba con todas estas cosas aquí en medio y tal y realmente no tenía una idea muy definida de TFG que quería hacer más relacionado quizás con el diseño pensé de decir estoy trabajando con Grace me ha gustado esto de hacer ebooks ¿por qué no? cogemos y hacemos el ebook de Cazando a Grace así que presenté la idea a mi tutora le dije mira creo que esto puede ser una idea guay plan todo el proceso de creación del ebook también hice una parte de explicar lo de la novela y tal y me lo aceptaron me asignaron un tutor y empecé a trabajar y la verdad es que ha sido durillo pues ya ha sido durillo básicamente porque no he tenido mucha suerte con mi tutor ¿vale? porque pasaba bastante de mí pero el haber cogido una idea y un proyecto que realmente me motivaban fue o sea lo que me ayudó a tirar para adelante y el hecho de ver poco a poco cómo se iba realizando cómo iba me daba cuenta de decir vale es que mi libro está tomando forma del libro y era como entonces pues realmente el TFG me arriesgué mucho pero creo que fue una muy buena decisión la que tomé porque es lo que me ayudó a darle el empujón final o sea dentro del TFG la novela estaba acabada la novela estaba acabada estábamos haciendo las correcciones hice la primera versión del ebook que es la que presenté para el trabajo que para nada era la la definitiva me planteé en serio publicarla dentro del tiempo del trabajo final de grado pero no o sea no me dio la vida y no quería publicar algo que no estuviera bien porque ahora mismo la novela está bien está corregida está decente pero a raíz de las relecturas y de los comentarios que me hacen los lectores beta y demás decidí vale dije vale vamos a pausar un momento esto vamos a tomarnos un poco más de tiempo quiero darle esa última revisión a toda la novela aplicar los cambios que me han dicho comentarios como por ejemplo aquí faltaría escribirme un poco más esto esto no acaba de quedar pues todas estas cositas acabar de arreglarlo porque estoy muy orgullosa del libro estoy muy orgullosa de todo el proyecto y de todo el trabajo que he hecho lo que pasa es que quiero entregaros la mejor 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 versión posible del libro por lo tanto esta ya es la última revisión I promise entonces ahora después de la teníamos la fase de creación que sería el nanorraimo todo el drama etc luego pasamos a la fase del TfG donde la historia ya estaba completa ya tenía su forma definitiva simplemente faltaba revisarla corregirla y editarla y ahora estamos en esta fase que es digamos ya la fase de la autopublicación porque como bien sabéis decidí que la iba a publicar yo no voy a trabajar con una editorial ni nada no lo he mandado a ningún sitio simplemente porque quería hacerme yo mi propio ebook y quería distribuirlo yo por lo tanto aquí estoy entonces ¿cómo está la novela ahora? la novela os digo está terminada lo único que estoy haciendo ahora es uno de los cambios más importantes que estoy haciendo es la reestructuración de los capítulos porque sí que es verdad que yo no me había dado cuenta al escribirlo que la novela tenía 21 capítulos originalmente pero es que el libro tiene no sé decirlo exactamente porque como los tamaños varian pero unas 400 o sea es un libro largo son casi 160.000 palabras creo que son entonces es un libro de 400 500 páginas quizás entonces es un libro largo ¿qué pasa? que dividir todas las páginas en 21 capítulos quedaban capítulos muy largos para mí tenían sentido esos capítulos porque dividían la historia según unas ciertas cosas que pasan en la historia digamos pero sí que es verdad que al leerlo y tal al ver por ejemplo se lo leyó y me dijo se me hacen eternos al leer me dice no porque la historia no me guste sino por el hecho de que los capítulos son muy largos entonces uno de los mayores cambios que estoy haciendo es esto coger los capítulos y cortarlos un poquito más entonces ahora mismo creo que voy por la mitad del libro y ya llevo 30 capítulos o sea que va a haber unos 60 capítulos o así pero es verdad que ahora que cuando hago la revisión de esos capítulos me es mucho más amena la lectura en el sentido de que está cortado en puntos donde antes quizás había un divisor que o sea la historia se cortaba igualmente porque había un cambio de escena o un cambio de punto de vista de personaje o cambiaba simplemente a otra línea de la trama pero no sé por qué el hecho de cambiar de capítulo da como un espacio un aire que ayuda en cuanto a que la lectura pues sea un poco más rápida o sea más fluida quizás entonces eso es uno de los cambios que estoy haciendo y lo que más me está costando de todo esto no es cortar que al final ya le he cogido el truquillo y es como que veo muy muy claro cuando tengo que cortar hay capítulos que antes era un capítulo y ahora son cuatro ahora hay capítulos de uno que eran tres quiere decir que que veo muy claramente las escenas donde tengo que poner ahí una pausa y tal lo que más me está costando que es algo que ya me costaba antes es poner título a los capítulos porque a mí personalmente me encanta cuando los capítulos tienen título aunque sea una mínima referencia a lo que va a pasar al capítulo o una palabra clave que se repite mucho o algo algo de la esencia de ese capítulo que no es digamos un spoiler en sí de lo que te vas a leer a lo siguiente pero que le dan no sé me gustan estos detalles la gran mayoría de libros que leo no tienen título sino que simplemente pues pone capítulo 13 capítulo 14 y yo con Grace desde el inicio cada capítulo tenía un nombre entonces lo que estoy haciendo ahora es pues de esos capítulos dividirlos y estoy claro buscándole un nombre a cada capítulo y es una de las cosas que más me cuesta pero luego me gusta mucho porque es eso que le da como un punto de no sé le da puntillo especial al capítulo que no sé me gusta vale pues a ver tengo la sensación que me voy un poco por las ramas pero ahora mismo estoy haciendo esto ¿no? coger la historia revisar que no haya ninguna falta que no hayan typos que no haya un espacio mal puesto que falten comillas o cosas de estas que luego a la hora de retocar el código lo corregiré estoy buscando esto fallos, errores y tal me lo releo y hay algunas cosas que digo cosas que no te das cuenta de tantas veces que te has leído ahora como hacía un mes y pico que no me lo leía pues he cogido un poco de perspectiva algunos párrafos que repito algunas palabras y me suena mal entonces pues lo cambio reformular cosas completamente porque no me acaba de convencer una parte de cambiarlo etcétera entonces claro yo estoy haciendo toda esta revisión y estoy cambiando cosas del texto entonces una vez termine yo esta revisión bueno yo voy terminando los capítulos entonces Gisela que es mi correctora se los va releyendo y los va corrigiendo entonces una vez tenemos ya esta esta sí que sí una vez ya los ha corregido ella yo lo reviso es la última ya es la versión definitiva de ese capítulo lo que haré a partir de ahora es coger el código del ebook porque tengo que ampliar y tengo que hacer una página nueva para todos los capítulos entonces básicamente lo que haré será coger el texto del primer capítulo cambiar las cositas que hemos corregido que por suerte por suerte no son muchos cambios pero es entretenido porque tengo que ir hoja por hoja mirándolo todo bien y transcribiendo y tal de esta manera me lo tomo con filosofía poquito a poco para eso para que no se me escape nada y para que tengáis la mejor versión posible del libro y entonces esto es lo que estoy ahora y nos va a costar un poco porque se me pasan las semanas y se me pasa el tiempo y es que es un proceso largo y tedioso pero creo que llegaremos a la fecha de publicación estimada que tengo preparada la cual no voy a decir porque es lo que os digo entre trabajos y cosas estamos las dos trabajando en ello pero la fecha es bastante realista entonces yo creo que sí que llegaremos pero en caso de que no lleguemos y que haya algún imprevisto pasa alguna cosa yo que sé cualquier cosa no voy a anunciar la fecha hasta que no tengamos el libro hecho y derecho para decir vale sí este día la podemos publicar entonces es de aquí muy poquito muy poquito ya os digo que a la que tengamos el libro hecho ya estoy empezando ahora con la promoción que por cierto recuerdo que me sigáis en instagram porque a partir de ahora voy a ir subiendo cada semana novedades detallitos fotos y cositas y avances de cazando a grace que es la novela entonces es por ahí donde más os voy a ir comentando cositas de todas maneras os voy a poner aquí ahora la portada del libro la cual os presenté también en instagram el día 12 creo y que ha causado furor que me alegra un montón que os haya gustado tanto no es la la idea principal que tenía la idea de portada empezó siendo completamente distinta había pensado en hacer una ilustración luego no me terminaba de convencer busqué imágenes y tenía una portada que me gustaba bastante pero no gritaba grace la portada le pegaba porque bien iba bien con la historia era chula la portada pero no era grace entonces como sabéis hice las fotos con patrina que os dejaré arriba en las tarjetas el enlace y nos fuimos un día al forum a hacer fotos porque también estoy actualizando la página web ahora os comento y necesitaba fotos entonces nos fuimos y dije oye porque no hacemos un look de grace que también si habéis visto el haul visteis que me compré la chupa la chupa de color rojo y las botas y tal y nos montamos ahí un look hicimos fotos de grace en plan malota y en una de esas de esto hicimos unas fotos y no me dice Cris la miramos las tres dijimos tenemos portada es que era hizo click o sea fue un momento de estos de eureka de los que más me gustan a mi en la vida que fue como ya está es que la tenemos y ya está ya teníamos la portada que es esta de aquí que es la foto que me hizo Noe y si soy yo la de la foto y si no tengo tantos porque Noe me los ha quitado con el photoshop que muchísimos me lo habéis dicho por instagram y yo no no si soy yo pero Noe me los borro vale que más tenía que comentaros bueno esto que me sigáis en instagram que mi usuario es christinehack porque cada semana voy a ir subiendo esto voy a subir fotos quotes algunos adelantos algunas curiosidades cositas que os quiero ir comentando de Cazando Grace hasta que lleguemos a hacer la cuenta atrás oficial para la fecha de publicación que próximamente os diré lo siguiente que os tenía que comentar es esto de lo de la página web que tiene mucho que ver con el libro básicamente porque yo tenía un blog antes que actualizaba mucho allá por el 2016 2017 y lo abandoné bastante y al final es una cosa que he hecho de menos porque escribir una de las cosas que me gusta entonces hacer post y tal me gusta entonces me he propuesto actualizar la página web que es lo que estoy haciendo ahora estoy diseñando y tal estoy acabando de preparar las páginas y cositas que esto también tarda un montón estos son los dos proyectos en los cuales estoy inmersa ahora más que nada porque de cara a la publicación son vitales primero de todo porque una cosa es el libro segundo de todo luego es la página web porque lo que voy a hacer va a ser vender el libro a través de mi página web que todo esto ya cuando se acerque la fecha de publicación os diré cómo lo voy a hacer cómo podéis conseguir el libro etcétera porque inicialmente este proceso para mí es todo un experimento porque yo no he autopublicado nada entonces quiero primero hacerlo vender el libro a través de mi página web directamente en el formato de PUP y luego más adelante seguramente lo que haga también sea publicarlo por Amazon para todos los que leéis en Kindle pues también supongo que en iBooks en Google Docs etcétera pero primero de todo quiero concentrar mis esfuerzos en eso en acabar la página web porque aparte de para vender el libro pues es lo que os digo quiero que la página web volver a actualizarla y volver a escribiros post quiero también hacer una newsletter no sé decidme abajo en comentarios que os gustaría leer en el blog porque así pues puedo compaginar también un poco el contenido que hago con los vídeos con los blogs etcétera y nada eso que que esto que creéis está en el horno pero ya en el horno a puntito a puntito de salir de verdad que os digo que queda muy poco para que la podáis tener estoy esforzándome a tope Gizy Wild estamos aquí trabajando todas Patri y Noe también me han ayudado un montón de hecho el otro día estaba con Patricia acabando de preparar todo el planning de la promoción y demás vale y otra cosita que os quería pedir es que me dejéis abajo en comentarios que vídeos os gustaría ver de Grace o de escritura porque quiero preparar rollo más a largo plazo vídeos sobre pues esto igual que os estoy contando ahora como ha sido esta experiencia y tal hacer un vídeo quizás más detallado de cómo me organizo yo para escribir una novela y cosas así ya os digo serán vídeos que si los hago serán más a largo plazo porque quiero trabajar esa serie en plan guay y me gustaría saber eso que si hay algún vídeo de Grace que os gustaría ver en concreto que me lo dejéis abajo en comentarios entonces en cuanto a la publicación y demás estoy pensando en cositas quizás hago un directo una vez se haya publicado el libro quizás podemos hacer algo en plan club de lectura que al mes dos meses de que se haya publicado el libro puedes hacer también un directo para charlar sobre el libro bueno no sé os gustaría hacer alguna cosita así relacionado con con cazando a Grace dejádmelo abajo porque yo voy pensando en cosas no se me olvidan las cositas como por ejemplo el café con Chris y demás pero quiero vuestras sugerencias abajo bueno en fin esto era lo que quería contaros voy a hacer un poco así de balance un poco de retrospectiva de cómo ha sido todo este proceso cómo ha ido avanzando desde la idea del sueño hasta acabar convenciéndose en un libro de verdad el hecho de que he creado el libro al completo yo misma es una de las cosas que más ilusión me hace o sea me hace sentir como muy orgullosa de hecho me acuerdo que cuando ya estaba acabando el TFG y estaba haciendo las pruebas del EPUB en el iPad rollo para ver cómo se veía cómo estaba el tamaño de letra y todas estas cosas y vi el libro ahí tal cual como un EPUB cualquiera de otros libros por ejemplo Harry Potter o el Trono del Cristal o cualquier otro libro que me he leído y verlo me alucinó o sea me hizo incluso más ilusión que cuando recibí los libros del diario Bullet en físico porque sí que es cierto que el diario Bullet obviamente también era un proyecto mío y tal pero no pude participar en todo el proceso de creación del libro y el hecho de que en esta novela lo he hecho yo todo bueno con ayuda de pues Patry, Noe Gis y tal me hace sentir súper orgullosa o sea estoy muy nerviosa también en el sentido de que tengo muchas ganas de que la conozcáis de que leáis la historia de que me digáis qué os parece todo pero es que estoy súper contenta con cómo está quedando así que tengo muchas 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 ganas de poder acabar ya y de que la publique y de que me digáis qué os parece pero eso que lo vais a tener disponible a través de mi página web ya os contaré cuando llegue la fecha de publicación cómo lo podéis conseguir etc luego las plataformas en las cuales también va a estar disponible y demás poquito a poco cuando vaya avanzando y lo vaya sacando os lo iré contando todo lo sabéis os recuerdo que seguidme en Instagram para no perderos los avances y los adelantos de Grace que voy a ir colgando cada semana y nada eso que espero vuestras sugerencias abajo en comentarios así que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!